Información importante acaba de llegar. Mirá ahora, hubo golpes en un Boca Juniors caliente y Racing, que terminó con la mala seguidilla de los Sinaizas en el argentino. Un verdadero clásico. Un partido trepidante en el que solo dos rojos salieron baratos. Mirá ahora el desenlace de este partido que marcó el campeonato. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todo lo que pasa en Boca Juniors. Gracias. Seguimos adelante. El sábado en el campeonato argentino tuvo un clásico con alta temperatura. Boca Juniors y Racing venían de malos momentos en la temporada, en los que la victoria en la bombonera significaría un respiro en la tabla. Los Sinaizas solo habían sumado un punto en las cuatro jornadas anteriores, al igual que los Racingistas. Ya deja tu like para mantenerte siempre actualizado de todo lo que pasa en Boca Juniors. Boca Juniors construyó la victoria muy temprano. El primer gol pintó en el minuto tres, en un balón confuso dentro del área que Martín Pallero definió cruzado. En el minuto seis, Paul Fernández aumentó la diferencia, en un contragolpe preparado por Luis Advíncula. A partir de entonces, los Sinaizas intentarían proteger su ventaja y atacar al contragolpe, sin que Racing lograra crear ocasiones reales de gol con la posesión del balón. Recién en el segundo tiempo, la academia lograría asustar un poco más. ¿Crees que Boca podrá mantener su racha de victorias? ¿Cuál es tu opinión? Escribí en los comentarios. Permanece atento porque te actualizaré en cualquier momento con las últimas noticias de Boca Juniors.